Le saluda Ildefonso Chávez. Cuando se fueron a trabajar a México los funcionarios que en Chihuahua integraban las carpetas de investigación de los expedientes de la nómina secreta, inmediatamente corrió el rumor de que el exgobernador Javier Corral pudiera ser nombrado fiscal anticorrupción en el gobierno federal. También se ha dicho que sería nombrado embajador o por lo menos cónsul. El hecho de que Adriana Réchiga y Estefanía Arzate laboren en la capital del país no garantiza que ya Javier Corral tenga su encargo seguro. La decisión la tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero en nuestra entidad Javier Corral es considerado como el peor gobernador. Dejó Chihuahua con una deuda casi inmanejable y cientos de obras inconclusas con una desfachatez. Inauguró obras que no estaban terminadas y sobre todo que no le pagó a los proveedores por un monto de 14 mil millones de pesos. Su mala función al frente del gobierno estatal puede ser un factor para no ser considerado en México, aunque en política todo puede suceder.